Metal, 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 metal Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso Me sorbiste el senso y me disciende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos Pero no sé a qué ángel te encuentro Y guarde tu recuerdo Como el mejor secreto que dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad Para prestarme calma En mi contigo calma La tempestad y las almas El tiempo todo calma La tempestad y las almas I'm from NY We are no-lo-lo-k-m-y In NY Y I'm so Here Eat up the runway Eat up the runway A What I'm ¡Suscríbete al canal!